Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas y familia. Quería compartir esta palabra de ánimo en estos tiempos difíciles de pandemia. En Juan 14, 6, Jesús les dice a los discípulos y nos dice a nosotros una palabra bien conocida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es muy importante en estos momentos. De manera que podamos orar, Señor, enséñame tu camino. Voy a salir en este día, Señor, guíame en el camino. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Es una luz. Jesús es la luz. Necesitamos que nos guíe el camino. La verdad. Dice en Juan 8, 32 y en 36. Acerca de conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y quien el Hijo hace libre, verdaderamente será libre. En estos momentos debemos pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11, 6. Y entonces la verdad se encuentra siempre en Jesús y en la palabra de Dios. Podemos filtrar todas las noticias, todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, lo que viene a nuestro oído, filtrarlo con la palabra de Dios. Y entonces, y la vida. En Juan 10, 10, la primera parte habla acerca de Satanás que viene a robar, a mentir y a matar. Pero la segunda parte dice, pero Jesús ha venido a dar vida, vida en abundancia. Y en estos momentos, Él es el que da la vida, el león de Judán. Y entonces estamos orando por ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas y familia. Están en diferentes países y espero que lo encuentre bien esta palabra. Y ánimo, Jesús es la verdad, es el camino y la vida. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.